Canal TDC, Somos Ciudad. El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho, uno arriba desde Bucaramanga para Colombia y el mundo. Aquí empezamos Impacto, el defensor de la familia y el transporte. Las noticias presentadas como no lo hacen otros noticieros en Colombia. Entre por favor a su Facebook, escriba José Impacto, José Velázquez. Le da me gusta y enseguida que le dé me gusta, le da buscar al video que esté en vivo. Le da play al video, luego le da a la esquina de abajo, compartir. Luego va a la esquina de la derecha, ahí donde dicen los globitos, el último globo azul. Compartir y le da compartir a todos los grupos. Ahora sí, ya después de esta indicación, vamos con los titulares de las principales noticias del día. Bucaramanga se convirtió en una de las actividades más violentas del año. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Bucaramanga, la celebración de Navidad, más de dos mil peleas. Entre ñeros de barrio y drogadictos, porque no se le puede llamar de otra manera. Inclusive este que amenazaba a la policía con un cuchillo. En Cali, atracadores iban a asaltar una vivienda cuando se encontraron con la escolta de un coronel. Los agarraron a plomo y dentro del carro la policía encontró el carro abandonado, fusiles, pistolas automáticas y otros elementos. En Jirón, sería tal la velocidad que llevaba este motociclista al pasar por el rincón de Jirón. Que chocó con el separador la moto, quedó a un costado y él quedó en el otro carril con el peligro de que una tractobula le pasara por encima. En Málaga, cayó un muro de un local comercial y gravemente herido resultó este ingeniero que lamentablemente tuvo la mala suerte de pasar justo cuando cayó. En Colombia, no olvide que la revisión técnico-mecánica debe hacerse para la moto después de dos años y para los carros después de cuatro años. Aquí lo que dice el Ministerio de Transporte. En el Zulia, vía Sardinata, en el sector de Cachamay, unos muchachitos que iban en un carro automóvil de papi y mami, se la dieron de muy correlones y en plena curva se salieron y quedaron gravemente heridos. En Jirón, después, perdón, esto es en Bucaramanga, en donde este motociclista no respetó el carril de Metrolínea y por ir como loca en chancletas y no esperarse como esperan los demás conductores, terminó estrellado contra los volardos y se fue a dar contra el muro de seguridad. En Cali, atracadores como este, lo persiguió la comunidad, iba con un revólver, apuntaba a quienes lo iban persiguiendo, pero con tan mala suerte que lo estaban esperando y cuando se aculilló, le agarraron palo, terapia, padre negro, le dieron tremenda muerda. En Quirón, atentos con estos ñeritos y otros drogos que viven en el barrio José Antonio Galani, en el barrio Frente a Centroabastos, en los apartamentos, ya tienen el nombre y así es como roba, colgándose a los vehículos que van con las ventanillas abiertas para robar a los conductores y pasajeros. En Ocaña, impresionante video, pónganlo atrás desde el comienzo de cómo, tres que iban en una moto, le invadieron el carril a un automóvil que iba por su vía y de inmediato salieron a volar por los aires. En San Gil, tres heridos al chocar tres vehículos, los peores, los que llevaron del bulto, fueron los dos abuelos que iban en una de las camionetas, a que el carro de alta gama se les fue de frente y les rompió las caras. En Colombia, el procurador Alejandro Ordóñez defiende el uso de los ciudadanos a tener armas. El ex procurador, mientras que el presidente Duque hoy firmó el decreto en donde prorroga por un año más la prohibición de llevar armas a quienes tenemos armas legales, mientras los delincuentes todos los días cargan armas ilegales y no pasa nada. ¡Felices fiestas! ¡Les desea impacto! Este 28 de diciembre, Benny celebra con nosotros en una noche de alabanza y adoración. ¡Ay, no soy de él, en mí o de Dios! ¡Azul, no soy de él! Ve lo bromo Alfonso Flores Ortiz, 7 PM. Será una noche para dar gracias a Dios y promover la sanidad emocional de las familias santandereanas. Reclama tus entradas completamente gratis en Casa Sobre la Roca. Carrera 27 con 58 esquinas. Invita a Casa Roca Bucaramanga. Saludos moteros desde Bucaramanga para todos los amigos que nos sintonizan en el Banco Magdalena. Para Juan Pablo Delgado Alvarado que está en la sintonía. También para mi amigo en Cartagena, Fernando Sanabria El Gato. Félix, Félix Sanabria, Félix Fernando Sanabria. Héctor Javier que está en sintonía. También igualmente Juan Pablo Delgado Alvarado. Allá lo dijimos desde el Banco Magdalena. Luis Fernando Medina González desde Tona. Luis Forero, Gerardo Arguello. Y mi amigo Diego Forero y su esposa Silvia Neslin. Para donde vayan ustedes los vamos a acompañar mis amigos. Gracias, seguro que sí. Vamos con la primera noticia. Increíble, pero Bucaramanga fue la primera ciudad de Colombia en donde se registraron el mayor número de riñas en Navidad. ¿Qué quiere decir? Que la droga, el alcohol y la incultura hace que algunos ñeros de barrio y drogadictos se comportaran mal. Miren los casos que nos presenta Noticias Caracol. La celebración de Navidad en Bucaramanga se convirtió en una de las actividades más violentas del año. La intolerancia reinó en los sectores vulnerables de la ciudad. En el barrio Café Madrid, los uniformados se enfrentaron a un hombre que con cuchillo protagonizaba una riña familiar. Corre la gente, corre la gente allá, corre la gente para otro lado. En otro punto, una fiesta terminó en golpes entre vecinos. ¡Suelta el cuchillo! ¡Que suelta el cuchillo! En Villarosa, un sujeto desde el techo de varias viviendas amenazaba con machetes a los policías que intentaban capturarlo. En total, 2.140 riñas, más de mil que el año anterior, atendieron las autoridades en los últimos dos días. Durante las intervenciones, 10 policías resultaron lesionados. Falta de cultura cívica, de comportamiento, de tolerancia, porque una intolerancia combinada con alcohol y hasta con sustancias estupefacientes es lo que más impulsa e incrementa el número de riñas. Los equipos de sonido en la calle, perturbando la tranquilidad, también desencadenaron conflictos. La gente tiene que trabajar, la gente tiene que trabajar. También hay gente que abusa de eso. Hay gente que coloca demasiada bulla sabiendo ya las reglas que hay. La intolerancia es una de las principales causas de la violencia, las reñas que asisten. Las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia y al buen comportamiento en las festividades de fin de año que se avecinan. Tenemos que desarmar los corazones y propender por la tolerancia y rechazar la intolerancia. Esta es una campaña que tenemos que articular. En el área metropolitana de Bucaramanga, durante el 2018, 35 policías fueron lesionados mientras atendían riñas callejeras. Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa, porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2, estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.teldoradola70.com Saludo motero para nuestros televidentes y espero que el Dios Todopoderoso los haya bendecido con una muy feliz y bendecida Navidad. Pero hay que celebrar en familia. Si va a haber 31 de diciembre, ¿por qué no nos quitaron el pico y placa a los motociclistas? Porque los motociclistas somos mal portados, porque si tenemos pico y placa, tenemos restricción y prohibición nocturna de motos, siempre usted escucha que se están violando las normas de tránsito, que los motociclistas somos los mayores violadores, que somos los que más nos acidentamos. No es que esté arrecho, ¿no? Todavía. Que somos los que más violamos las normas de tránsito y después de las 12 de la noche motos se escuchan a toda hora y bullosos, con una chencha de motos, unas biwis, que ahora les ponen resonadores, pipetas, que ojalá se las quiten y las inmovilicen, porque es causal de movilización según la ley 383 del Código Nacional de Tránsito. Vamos a esta noticia en Cali. Mire esta noticia. En Cali, ¿qué pasó? Bueno, los atracadores que iban en esta camioneta, que tenían las placas adulteradas, porque era una camioneta robada, fueron a atracar una vivienda y cuando fueron a atracar la vivienda se encontraron que un coronel del ejército iba con sus escoltas y cuando se vieron la actitud sospechosa, los tipos les ordenaron detenerse. Como no se detuvieron, los tipos llevaban chaleco antibalas y llevaban esos fusiles, pues los escoltas son más bravos que esos delincuentes y a los delincuentes les tocó salir corriendo como las gallinas y cuando iban a asaltar esa vivienda, pues les encontraron el carro con placas adulteradas, como usted se da cuenta allí, le colocan un adhesivo. ¿Qué más le encontraron? Encontraron fusiles y armas de asalto, armas que no utilizan sino para ataques masivos y de carros de alta gama. Adelánteme los cinco minuticos y vea todas las armas que encontraron. Sí, un hecho que se presentó donde unos individuos ingresaron a una residencia con el objetivo de hurtarla, la ciudadanía informó oportunamente a la Policía Nacional, quien llegó al lugar. Estos individuos procedieron a dispararle a los policías, quienes reaccionaron inmediatamente y hubo un intercambio de disparos, produciéndose la captura de dos de estos delincuentes, así mismo la incautación de una escopeta, de una pistola, un fusil de fogueo y unos medios de comunicación como un radio y un celular. Así mismo la inmovilización del vehículo donde se desplazaban estos individuos. Por Plas, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Pampesina santandereana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sí, señor, porque si vienen gente de otras ciudades, si vienen amigos o familiares de otras ciudades, es importante que usted los lleve a comer comida típica santandereana. No lo que siempre comen ellos, sino comida como esta. Vea, ¿qué tenemos allí, Nicole? Tenemos, del comienzo, tenemos, ¿qué es? ¿Qué es lo que dice? Cabro asado, carne oreada, chatas, cola sudada. Y miren los precios a la derecha. Costillas de cerdo, ¿qué más tenemos? Chanfaina, cabro con pepitoria, arroz mistro, arroz bueno, con pollo, la bandeja paisa sí es normal, pero hay trucha, sacocho de bagre, cachama, róbalo, bocachico, bagre, cazuela, espagueti con pollo sobre barriga, sacocho de gallina, medrudencia, azmute santandereano, ¿qué más quiere? Platos típicos de la comida santandereana, los que usted ve comer en restaurante Mi Viejo Sazón, en la carrera 22 con Calle 50, en el barrio de La Concordia. Lleve a sus familiares y amigos. Vamos con noticias. ¿Esta noticia es dónde? Ya se la vamos a decir. Miren esta noticia. Esto ocurrió en Girón, en el sentido sur-norte de Girón, perdón, de Florida Blanca, Girón, y al llegar al rincón de Girón, no sé si es que el ñerito de esta moto le quedó grande la curva, iba a alta velocidad, trató de esquivar a alguien. Lo cierto es que como iba tan mandado, tan enchancletado, pues, ¿qué pasó? Pues parece que unos dicen que fue que le pegó al resalto y que salió derecho, que la moto cayó a este lado y él quedó en el otro lado con el peligro de que lo pisara una tractomula, vire a esos camiones que iba pasando. Y creo que es una Yamaha, una Yamaha XTZ, sí, creo que es. Bueno, lo cierto es que el muchacho, qué imprudente, por Dios, motociclistas, no sigamos aportando las cifras de muertos, seamos prudentes, manejemos despacio, bajémosle a la velocidad, bajémosle a las restricciones, llevemos todo correctamente. Y venga, aprovecho de esto que estoy aquí, voy a decir. La ley 136, señor abogado, que anda denunciando que dice que en el centro comercial Acrópolis, en la calle que se podía parquear en la bahía, el espacio privado. Sí, sí es cierto, si fuera cierto, entonces los agentes de tránsito no pondrían cepos allá, pues hoy pusieron cepos. Ah, dice que qué está haciendo el defensor de los motociclistas. Pues yo defiendo a los motociclistas bien, a los que tienen abuso de autoridad, pero que motociclistas que van con las normas cumpliéndolas bien, a eso los defiendo. Yo no defiendo, y defiendo a la que no nos metan prohibición de parrillero, defiendo que no nos metan más restricciones, como la ha querido meter, como la ha pedido el mismo comandante de policía y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Yo defiendo eso, que es que nos dejen movilizar en la moto, pero que ir a defender motociclistas, de los disque mensajeros que se parquean en zona pública, en una bahía, en el centro comercial Acrópolis, que es disque privada, no es privado. La ley 136, señor abogado, que dice eso, léasela, define que es espacio público, o al menos busque el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Espacio público es todo lo que fue, lo que quede, por fuera de mi casa o por fuera de mi negocio. Hasta la puerta es espacio privado, no es público. Ay, que porque se parquean las motos y carros ahí, pues, ¿sabe por qué se llevaron? Yo sé que hay unos domiciliarios, pero ahí en ese sector se parquean motos de marihuaneros, motos de ñeros, motos de gente maluca, que viene, y después disque llorando porque les inmovilizaron, les pusieron cepos. Pues bien hecho, ¿qué más quieren? Bueno, vamos con esta noticia. En Málaga, cayó el local de un muro. ¿Qué pasó con ese local? ¿Qué pasó con esa situación que se presentó el fin de semana? Ya prácticamente que están listos para la fiesta de enero de San Quenónimo. Pues, este ingeniero iba pasando por el frente de ese local de Fertit, cuando el muro que estaba ahí al frente del local se cayó, y tan de malas que le cayó encima y le causó algunas lesiones de consideración y contusiones. La gente trataba de auxiliarlo, la policía le decía, por favor, no lo muevan, espere que llegue en la ambulancia para que lo puedan trasladar, porque ustedes lo mueven. ¿Y qué pasa si lo mueven? El problema si lo mueven es que, el problema es que, le pueden causar una lesión mayor, lo pueden fracturar, entonces por esa razón es mejor esperar a que lleguen los organismos de rescate, los que saben. Chip y Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero para más televidentes que están con nosotros. Muchas gracias a todos los amigos de La Concordia, donde estuvimos el domingo en esa gran corrida de toros. Saludo para Gerardo Arguello, Saúl Espitia, Nubia Cristancho Barajas, que nos está sintonizando. ¿Quién? Y las ópticas 20-20, porque tenemos que ir a ver bien. Vea, toda la Navidad, todo el comienzo de año, abierta está la óptica ojos 20-20, porque si usted tiene algún problema para ver y necesita comprar los lentes para ver de cerca o de lejos, solo 40 mil pesos les vale, no somos los únicos, pero decidimos ser los mejores. ¿Por qué? Porque es bueno que usted pida la cotización en otra parte. ¿Cuánto le valen las gafas para ver de cerca y cuánto las gafas para ver de lejos? Nicole, que ya no ve por ni por la familia, vaya a la calle 35-12-41, arribita de la Notariedad Séptima, arribita de la Plaza Galán, media cuadra, y ahí a la izquierda subiendo esta óptica ojos 20-20. Saludo motero para quienes, que están en la sintonía, gracias a nuestros amigos televidentes que comentan, a Felipe Castellano González, Pizulino, que están en la sintonía, muchas gracias, Hipólito Gómez Bonilla, también a Caterine Silva, a Wilson Rueda, saludamos también a Rubén Darío Corzo Bueno, Rubén Gómez Luna, Carlos José Jurado Quiroga, Luis Vázquez, mi amigo del músico, bien, bien por ese mensaje, José Velázquez, el próximo alcalde de Bucaramanga, gracias, gracias, muchas gracias, de pronto, no sé, Marcos Yamir Rubiano de Bellanera, que está en la sintonía también, y Demetrio Silvestroza, Nelly Rincón, Diana Arciniega, Manuel Picos, Neider Oyola Ramírez, textura, moda y color, también para Luzvin Gonzalo, Uribe Carrero, vamos con noticias, esta noticia es en Colombia, no olviden, la revisión técnico-mecánica, es importantísima, porque si no lo parten, si usted puede haber salido a la revisión técnico-mecánica, pero usted no está pendiente, le llevó únicamente para que pasara a la revisión técnico-mecánica, prestó una llanta, prestó una direccional, le puso una tapa, pues no haga las cosas correctas, porque donde lo paren y lo pescan, ahí no le vale el certificado técnico-mecánico, y lo más peligroso es, que hay carros, que están en muy malas condiciones y motos, y allá le dicen, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque si usted no hace la revisión técnico-mecánica, en un sitio confiable, pues ahí tiene que tener cuidado, cada cuánto se debe hacer la revisión técnico-mecánica, de las motos y los carros nuevos, y después de que estén ya pasado el tiempo, cuánto es lo que se debe hacer. Son varios los sistemas que se le revisan a un vehículo, entre esos está el sistema motriz, el sistema de la suspensión, el sistema de los frenos, el sistema óptico de las luces. Los vehículos particulares, que están en su condición de nuevo, solo se revisan hasta el sexto año. Los vehículos como las motocicletas, o los vehículos de servicio público como los taxis, se revisan al segundo año, después se revisan anualmente. Atendamos la revisión del vehículo, en las fechas que nos toca, porque hay que cumplir, pero también por la seguridad nuestra, por tener nuestro vehículo en buena condición, porque el vehículo circule... Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp, 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. No olvide que si usted no tiene el SOAT, o no tiene plata para la técnico-mecánica, usted se lo puede enfiar en dónde. En Revitec. Revitec Motos. En Revitec también en Quirón. Y en Diagnosti Motos. Diagnosti Motos queda en la calle 61, subiendo una cuadra antes de llegar a la Puerta del Sol. Vaya feliz a la casa. Regrese con el seguro y con el certificado técnico-mecánico para que no le inmovilicen la moto y el carro. Revitec y Diagnosti Motos. Los lugares de confianza para que haga la revisión técnico-mecánica también. Vamos con noticias. ¿Esta noticia dónde es? Esta noticia es en el Zulia, vía Sardinata. Miren los muchachitos que iban en este carro ahí en ese sector de Cachamay. Hay una recta y después de la recta viene una curva que no tiene peralte. Es demasiado cerrada el carro y se puede salir. Pues ellos se las dieron de loquitos, de chachos, y el que iba conduciendo a alta velocidad quiso hacer la de Montoya. Y la de Montoya fue que salió y cayó abajo en el caño y cayó al lado de la Rosal. Eso es lo que pasó en el Zulia, donde cuatro de estos muchachitos resultaron seriamente afectados, quedaron heridos luego de provocar ese accidente en la vía Sardinata. A el Zulia. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. En Bucaramanga hay un lugar bueno para comprar los regalos, los más baratos. Y si usted va de parte de Impacto Seguro que le hacen un super descuento. Son donde estos muchachos de la tienda virtual que queda en relojería y joyería Pasaje Cadena, relojería y pasajería Pasaje Cadena de Jason López y Andrés Hernández, usted consigue el regalo para dama. Vea, ahí en ese local, en la esquina, usted consigue relojes para dama, relojes para niños, relojes para joven, relojes para adultos, relojes para caballeros como estos. ¿Qué más quiere? Busque lo mejor. Compren relojería y joyería Pasaje Cadena donde Jason López y Andrés Hernández. Diga que va de parte de Impacto. Y saludo motero para ellos. Esta noticia es en donde, Nicolacha, Nicolecha, Nicolecha, Nicolacha, pues casi es lo mismo, ¿no? Saludo Nicolás Salcedo que está en la sintonía, mi gran amigo, un gran rockero, cantante de música pop, rock. Esta noticia es en Bucaramanga. Pónganme la otra anterior. Resulta, donde se ve el plano general, resulta que hay motociclistas que son loquitos, se las dan de a muy afanados y vea donde les termine el afán. Por llegar rápido, utilizan el carnet de Metrolínea, se meten, se enredan en los volardos y miren cómo van a caer, como un aguacate picho. ¿Qué pasa? No respetan. Si otros conductores respetan, si otros conductores son pacientes mientras en la moto pasan en un trancon y se van en el carro más tranquilito, más relajados, ¿por qué algunos motociclistas y algunos taxistas y conductores no esperan? Pues lo mínimo que les puede pasar es que los partan, que tengan que pagar una multa que vale 380 mil pesos. O, mire lo que le pasó a este, que tengan que pagar clínica, lleguen eso sí, por el afán, pueden llegar más rápido. ¿A dónde pueden llegar más rápido? No a la casa, sino al hospital, a la clínica o al cementerio, o a la silla de ruedas, que es el peor de todos, digo yo, porque morirse es un premio. Pero quedar herido o quedar jodido para toda la vida en una silla de ruedas es jodido. ¿Por qué? Porque no respetan los límites de velocidad, no respetan los carriles exclusivos, no respetan las normas de tránsito. Debemos respetar, hombre, que faltan más controles por parte de la Autoridad de Tránsito de Bucaramanga y de Florida Blanca para darles duro a todos esos que violan las normas de tránsito. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Impacto, no olvide óptica ojos 20-20 para ver bien. Diga que va a haber parte de impacto. Cotice en otra óptica, vaya tranquilamente y verá si le vale el examen visual, las gafas, los lentes, la montura, todo por 40 mil pesos. Y este 28 de diciembre, este fin de semana es la inauguración de Santa Parrilla Carbonileña. ¿En dónde queda? En la calle 45 con Carrera 21. Antiguo Carbonileña Express, que recuerda que cae en el parque Turbayo en el Mutis, pues ahora se llama Santa Parrilla Diagonal A Home Center. En la calle 45 con Carrera 21. Carajo, feliz Navidad. Sí, señor. Bueno, no olvide que hay donde cocio las más deliciosas cazuelas de mariscos. Cazuelas deliciosas. ¿Dónde queda la cocina de cocio? La cocina de cocio queda en la calle 20, 27, 38. O sea, calle 20 entre Carrera 27 y 28. Usted va aquí del Mesón de los Búcaros hacia la UIS. Y ahí a mano derecha, una cuadra después del Mesón de los Búcaros, sube al semáforo media cuadra. Y enseguida encuentra la cocina de cocio, cazuela de mariscos. ¿Qué otras delicias hay? Hay paella valenciana, hay paella marinera, hay paella, bueno, unas paellas las más deliciosas de Bucaramanga. Si vienen familiares a visitarlos de otras ciudades de Colombia, llévenlos también a comerlas lo tradicional que es, las obleas en Florida Blanca, pero no las lleve a cualquier sitio de obleas en Florida, porque pronto le pueden hacer Echeverry. Llévelas a lo mejor donde encuentre todo, y hasta re bonitos recuerdos para llevar. ¿A dónde? En pasiones florideñas. El amigo Julio Gandulito, para todas las chicas que trabajan allá, eso que era la principal, es en la carrera quinta 3.22, y en la carrera sexta 5.72, en pleno centro de Florida Blanca. Y estamos muy tristes, los que trabajamos en televisión, la gente de Río Negro, y todo el mundo estamos tristes, por la partida de nuestro amigo Rolando Salcedo, que lamentablemente iba en su carrito, un Renault 12, una llanta se le estalló, bajando en la recta del Intra de Ucaramanga hacia Río Negro, y al estallarse la llanta, no pudo controlar el carro, no se sabe si era que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo cierto es que el carro salió dando, ¿cómo se llama?, haciendo trompos, y en uno de esos trompos, tenga, se estrelló contra el separador, o contra el andén, y él cayó, se salió el carro y cayó, y se nucó, murió ahí. Dios lo tenga en su santa gloria, y pronto lo vamos a tener. Bueno, vamos con esta noticia, claro, Nicole. ¡No, mierda! Bueno, esto ocurrió en Cali, donde este negrito atracó a un ciudadano, y lo hirió de un disparo, porque no se dejó atracar. Entonces la comunidad y los carros empezaron a perseguirlo, escuchemos, y después como lo cogen, y el negro sale corriendo como todos los cobardes, así afuera con un revólver, y después lo cogieron, lo salvó la policía, pero miren la terapia que le dieron. Bueno, muy grave, vamos con más noticias. Esta noticia es en dónde, esto es en Girón, cómo roba este delincuente en la vía entre Centro Abastos y Café Madrid, atentos, este y otro ñerito viven en los edificios del frente de Centro Abastos, viven ahí, y otros viven en el barrio José Antonio Galán, llevan las ventanillas de los carros abiertos, y estos desgraciados abren las ventanillas, o perdón, se le cuegan a las ventanillas, y roban lo que tenga y lo que pueda llevar, relojes, cadenas, celulares, y es que los amenazan hasta con cuchillos los miserables, por eso hay que llevar un tábano eléctrico, hay que llevar una pistola eléctrica, para por lo menos darle un corrientazo y que quede temblando como una rata de alcantarilla. Más noticias, esta noticia es en Ocaña, mire tremendo accidente, ¿qué pasó? Por tres que iban en una moto, mire cómo van, van tres duros en una sola moto, y de pronto se encuentran con ese automóvil que viene ahí invadiendo el carril, vean los de la moto, van por el carril izquierdo y van como veran, otra vez desde el comienzo, como veran increíble, ¿por qué? Porque iban al parecer borrachos, eso ocurrió el lunes, el lunes 24 de diciembre, vean, ¡ah! que golpe tan tremendo, y el de naranja que iba como de pato de la moto, uno de los dos patos, se paró, luego se paró el otro, pero se paró, pero tuvieron que tener fracturas, de alguna vez, la PEA eso lo hacía levantar, lo cierto es que dos se pararon y uno quedó temido, y al pobre señor del carro, los desgraciados de la moto, dice que agredir al señor del carro, ¿qué tal? Bueno, vamos con más noticias, esta otra noticia es en Sanquil, tres heridos resultaron en Sanquil, en el sector del malecón, es que se llama, ¿no? del malecón turístico del parque Gallineral, en donde el señor de esta camioneta, de camioneta, ¿cómo se llama? la camioneta, bueno, la que está ahí, le pegó a esta camioneta, de estaca, en donde iban un señor de 60 años, y su esposa, y el carro que iba atrás, el taxi, no alcanza a frenar y tenga, se lo metió en la camioneta, porque el de la camioneta, de alta gama, le invadió el carril, a la camioneta de estaca, y ahí resultaron heridos, las dos personas que iban en la camioneta de estaca, y el conductor de la camioneta de alta gama, que cometió la burrada, ¿se quedó dormido? ¿o quiso adelantar a alta velocidad? ¿o se pareció que era loca en chancletas? ¿pues si le dio duro? ¿esta noticia dónde es? esto es en Colombia, el presidente Iván Duque, firmó el decreto por un año más, para prorrogar el porte de daño, nosotros que tenemos un arma legal, no la podemos tener sino en la casa, o llevarla en el carro, pero no cargarla aquí, como siempre la cargábamos, entonces ¿qué debemos hacer? nada, tenerla en la casa, tenerla en el carro, o en la moto, pero en la moto tampoco se pueden llevar, pero mientras tanto los delincuentes sí, por eso un año más, pero ¿qué decía Alejandro Ordóñez, cuando era procurador general de la nación, sobre este tema? adelantemos los cinco segunditos, después de que comienza, para que entre precisamente... se ha desarmado al ciudadano, y se ha premiado al violento, incluso no se les han quitado todas las armas a los violentos, porque les han creado todas unas estructuras de seguridad, o sea, que nos jodimos los ciudadanos de bien, porque el presidente Duque, es que con el cuentico ese de la paz, a los delincuentes, que sí a todo ahora van armados, a esa isiclaría, entonces en Bucaramanga, una bala perdida, mata a una señora venezolana, embarazada, de siete meses en el norte, todo mundo, los delincuentes, anda con armas ilegales, y los que tenemos las armas registradas, compradas a las fuerzas militares, con permiso, no las podemos tener, así tengamos porte y tenencia, porque está prohibido por un año más el decreto del presidente Duque, que miserables. Nicole Chacón estuvo en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez estuvo en las redes sociales, mi amigo Leonardo Rodríguez, el venezolano, está en las cámaras de estudio, y Álvaro Quique, Ricardo Galvis, en Bogotá, en la transmisión con Paola y la Quiquecita, todos con la dirección de José Velázquez, les decimos muchas bendiciones, feliz noche, saludos moteros. Felices fiestas, les desea impacto. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.